diciendo cosas yo creo que opinólogos respecto de o lo que decía el general mejor que decir es hacer y bueno así está pasando todo el mundo cree que esto es cuestión de hablar no, no, acá el país está necesitando muchísimas cosas y nos damos cuenta cuando la situación se complica cuando vemos así que el agua va a costar por ejemplo que estoy viendo con un aumento de 209% ayer por ejemplo escuchaba el gas 300% de aumento llegó a decirse 900% de aumento la verdad que en esto no hay límite, no hay tope es todo abierto y lo tenemos en línea a nuestro columnista al doctor Martín Zuleta un estudioso también de la política además de ser abogado del foro y también docente creo que es importante saber que estamos pensando cuando decimos che ya no sabemos qué cosa vamos a hacer porque si sube los precios necesariamente hay que subir los salarios para que la gente le alcance mire lo que pasa con los jubilados los jubilados no saben qué hacer y no tienen quien los defienda por otra parte Martín buenas tardes hola buenas tardes carlos un placer saludarlo y saludos a los jubilados bueno muchas gracias creo que no sé cuál es la visión suya imagino que con la experiencia que usted tiene es un hecho histórico este pero también nos pasó algo en el 2001 ¿se aprende o no se aprende con esto? a ver carlos creo que las coyunturas de crisis tienen factores que son parecidos en muchos aspectos pero sobre todo en la República Argentina pero también es importante tener en cuenta y saber identificar los procesos que desembocaron en esas crisis para bueno para hacer justicia histórica por decirlo de alguna manera respecto de algunas cuestiones ¿sí? la crisis del 2001 fue una crisis muy marcada fundamentalmente por digamos el esquema de la convertibilidad que muchos dicen que la Argentina no pudo salir a tiempo de ese esquema de la convertibilidad y eso desembocó en esa crisis yo tengo una opinión muy diferente no es la única sino que hay otros que pensamos de otra manera y me parece que esta crisis la que estamos viviendo en la actualidad es una crisis que comenzó y ya viene de largo tiempo durante el gobierno de Alberto Fernández y es más yo le diría que es una crisis que puede llegar también a visorarse un poco sus comienzos o sus inicios en el gobierno de Mauricio Macri es decir que es una crisis que tiene que ver con digamos el quiebre y la estructura de un modelo me parece que lo que está sucediendo ahora coyunturalmente hablando con el sinceramiento de las variables económicas que son muy dolorosas en algunos aspectos tienen más que ver con las medidas que son necesarias tomar para salir de la crisis que con algunos errores que se le puedan achacar al gobierno actual ¿qué le quiero decir con esto? creo yo que estas son las consecuencias de una larga crisis y me parece que el gobierno en su afán de corregir aquellas cosas que vienen mal en la Argentina y que desembocaron en esta crisis ha tenido que llevar adelante un ajuste que ha sido muy fuerte en muchos aspectos y que termina por supuesto produciendo su impacto en la gente y en la población pero por otro lado creo que usted me decía si aprendemos o no de la crisis creo que como pueblo hemos aprendido de la crisis porque esto es lo que está explicando el apoyo que todavía conserva el gobierno de mi ley pese a estos ajustes que ha tenido que emprender y pese también a las consecuencias que ya han sufrido muchos sectores de la sociedad y que van a seguir padeciendo hasta que bueno el gobierno pueda según su visión y su mirada de lo que es la economía encontrarle en definitiva una salida al modelo del kirchnerismo que ha gobernado durante 20 años en la Argentina así que me parece que si hemos aprendido me parece para hacer justicia que el gobierno de mi ley ha debido emprender este fuerte ajuste en razón de los desequilibrios heredados y de un sistema económico totalmente inviable y creo que hay algo positivo que es que se ha evitado una nueva hiperinflación vamos camino a evitar una nueva hiperinflación pero obviamente aplicando conceptos que son muy puros ortodoxos por decirlo de alguna manera de la escuela monetarista que importan o implican en la práctica secar la plaza por decirlo de alguna manera que no hayan muchos pesos para evitar la escalada de los precios y por supuesto una amplia reforma del estado que creo que en eso el gobierno cuenta con mucho apoyo pese a lo doloroso que puede ser la pérdida del empleo para muchos sectores no hay medida del gobierno que esté recibiendo mayor apoyo de la sociedad o de la comunidad que el ajuste que está llevando dentro de lo que es la estructura del estado y el achicamiento del gasto público vía achicamiento del estado por más que signifique coyunturalmente repito algo muy triste y lamentable como es la pérdida de los ingresos y del salario de muchos argentinos así que creo que estamos en una situación compleja complicada pero en donde todavía el gobierno tiene un cierto apoyo por parte de la ciudadanía que entiende que estas han sido lógicas y necesarias en razón de la larga crisis económica que viene padeciendo la Argentina ahora Martín ya esta es una pregunta como docente usted es docente también en sus actividades y cómo ha visto cuál ha sido su impresión cuando el magisterio sanjuanino dominado por Udab y Uda digamos adhirieron al paro nacional y creo que dejó algún mensaje usted como lo vio a eso yo soy de los que no hizo paro ese día pero no por una cuestión política de apoyar o de no apoyar el reclamo docente que me parece totalmente válido y legítimo pero creo que como docente y esto cualquier docente que me esté escuchando no va a poder dejar de asentir esto conmigo la educación en la Argentina está pasando por una etapa de una profunda crisis hemos aplicado que esto va más allá de un modelo económico estoy hablando de un modelo cultural hemos aplicado un modelo cultural que ha desembocado en prejuicios que son realmente en este momento incalculables que ha sufrido el sistema educativo en la República Argentina con ideas bueno totalmente alejadas de lo que debe significar una escuela que prepare a nuestros chicos para el futuro pero yendo a lo estrictamente salarial y a lo estrictamente de la realidad y de la coyuntura propia de los docentes creo que también los docentes sanjuaninos si usted se pone a ver y se pone a escuchar y se pone a mirar la actitud que tuvieron los docentes sanjuaninos frente al gobierno de Uñac y la actitud que están teniendo los docentes sanjuaninos frente al gobierno de Marcelo Rego creo que hay una diferencia creo que hay una discriminación es decir los docentes saben discriminar entre un gobierno y otro saben entender que el gobierno actual de Orrego está pasando por un momento realmente difícil en razón de que las decisiones de la política económica nacional también han terminado afectando el diseño de las políticas provinciales pero por otro lado también los docentes son muy digamos conscientes de que la Argentina hace muchísimo tiempo más de 20 años viene en un esquema educativo en donde las provincias asumieron la jurisdicción en sus distritos de todo lo que tiene que ver con la educación primaria y la secundaria pero que jamás pudimos salir de un esquema mixto en cuanto a la composición de los ingresos de los docentes que siguen percibiendo y recibiendo como inyecciones o apoyos por parte del gobierno nacional entonces está todo ahí distorsionado está todo mezclado hemos visto un gobierno de Uñay un gobierno de Gioja que pese a que tuvieron muchísimo uso pese a que hubo digamos un fuerte apoyo del gobierno nacional no salieron nunca jamás del esquema de asistencia en educación por parte del gobierno nacional hacia las provincias y me parece que esta profunda crisis que estamos padeciendo va a empezar a colocar a cada cosa en su lugar y va también a obligar a las administraciones provinciales a establecer sus prioridades porque no podía ser que mientras los docentes tenían salarios paupérrimos porque para que la gente comprenda el docente cobra muchos conceptos en negro y ese es un grave problema que tienen que al momento de jubilarse los docentes perciben un haber jubilatorio que se les cae muchísimo en relación a los ingresos como activos porque durante la vida como activos los docentes perciben muchos ítems muchos conceptos en negro entonces en definitiva ha hecho poco la provincia y todas las provincias en salir de este esquema que realmente retrasa lo que es en definitiva la discusión salarial de los docentes y me parece que los docentes tenemos comprensión de que eso es lo que está sucediendo y que por supuesto va a haber un apoyo y una comprensión al gobierno provincial y al gobierno nacional en la medida que en un tiempo razonable también el gobierno provincial pueda reencauzar las prioridades y colocar al salario de los docentes como el de todos los empleados públicos también colocarlo en su justa medida porque también esto es muy importante las provincias tienen que desplifarrar dinero creo que el mensaje del gobierno nacional es muy claro en ese sentido y si el gobierno nacional estos fondos nacionales ya no los puedo seguir pagando y obviamente el reclamo de los docentes estaba encaminado a esa situación pero ya ha llegado la hora de que si la educación primaria y secundaria es jurisdicción provincial sea la provincia la que debe atender en definitivamente todo lo que tiene que ver con los reclamos de los docentes en ese sentido así que es una situación compleja creo que estamos saliendo de una Argentina donde todo era distorsión los precios estaban distorsionados las tarifas están distorsionados los salarios están distorsionados lo que perciben los docentes está distorsionado todo es un parche para patear para adelante los problemas pero ha llegado el momento y eso la administración de mi ley creo que le va a hacer bien a la Argentina en ese sentido en que cada uno va a tener que sentarse en su mesa y comenzar a administrar las prioridades de sus distritos y dejar de mirar para la nación para recibir los respaldos y comenzar en definitiva a administrar mejor los recursos que nos tocan por último por último doctor y agradeciéndole este contacto con nosotros como siempre le voy a leer un título de mi ley a ver qué es lo que piensa usted mi ley anunció una nueva doctrina de política exterior comilla nuestra alianza con Estados Unidos es una declaración para el mundo ¿cómo analiza esto? bueno acá ya me pongo en calidad de docente de historia y por supuesto que esto que voy a decir tiene biblioteca a favor y biblioteca en contra como todo lo que pasa y sobre todo en la Argentina que discutimos absolutamente todo pero después de la de la caída del muro de Berlín Carlos es indudable que el mundo tomó un rumbo y ese rumbo fue el capitalismo fue el mercado como digamos forma o manera de hacer recursos y establecer las relaciones económicas y esa visión del capitalismo y del mercado creo que es la visión que salió triunfante de la guerra fría recordemos que en la guerra fría el modelo capitalista estaba enfrentado al modelo comunista soviético que imponía una visión totalmente diferente de la economía pero ese mundo desaparece con la caída del muro de Berlín salvo tres o cuatro países que siguen sosteniendo una especie de comunismo medio tirado de los pelos como Vietnam Corea del Norte como en cierta medida Venezuela y Cuba son los países comunistas a la vieja usanza porque ya ni China siquiera tiene un modelo comunista en ese sentido como el comunista soviético y me parece que la decisión la supo ver Carlos Menem en su momento que hoy es muy criticado por muchos muchos hablan de que Carlos Menem trajo el neoliberalismo de nuevo a la Argentina sin tener en cuenta un contexto histórico que hacia dónde iba a ir la Argentina después de la caída del muro de Berlín sino hacia una alianza con los Estados Unidos era una cosa pero dos más dos es cuatro era una obviedad solamente que los argentinos por ahí idealizamos nos creamos un mundo de pajaritos que no podemos ver la realidad y yo creo que hoy lo que está haciendo Milley también está a tono y tiene que ver con un nuevo paradigma que está impulsando también desde los Estados Unidos ciertos sectores más de derecha en donde ya dentro de los Estados Unidos de América se está discutiendo y debatiendo fuertemente cuál es el perfil de liderazgo que tiene que tener los Estados Unidos y me parece que en ese sentido Milley está entendiendo que el mundo está dando un giro hacia una la más conservadora del partido republicano norteamericano y en ese sentido creo que establecer digamos como una mirada a largo plazo una alianza estratégica con los Estados Unidos de América en este momento me parece algo completamente razonable si uno se pone a ver el otro digamos el otro contrapeso internacional y mundial que es China hoy China lo que le propone a la Argentina y le propone al resto de los países del mundo es un capitalismo de Estado es decir negocios para el Estado y para los funcionarios estatales que es muy afín al kirchnerismo esto y en definitiva en definitiva creo que no está desacertada la mirada del presidente Milley en ese sentido creo que Estados Unidos va a volver a impulsar un fuerte liderazgo en el mundo y espero que la Argentina no cometa los errores del pasado durante la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial se declaró neutral y vemos hoy que todos los países países de primer mundo que hoy se presiden de ser de primer mundo son aquellos países que acompañaron a los Estados Unidos dentro del contexto de la primera y de la segunda guerra mundial y hoy son potencias económicas mundiales porque entendieron hacia dónde iba el mundo creo que en ese sentido no es criticable para nada la mirada que está teniendo el presidente Milley nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros bueno ayudándonos a entender esto y sobre todo lo que más me interesa es que la gente tenga las suficientes miradas como para hacer un análisis tan profundo como esto porque tiene que ver también vuelve al continente Argentina no está sola en esto y Estados Unidos va buscando justamente las adhesiones correspondientes para que también tengamos la chance de crecer como corresponde gracias Martín un abrazo buen fin de semana Carlos igualmente nosotros nos despedimos con este resumen de noticias hasta el lunes próximo